Miren mi maestro Roberto, vine a grabarle este Caterpillar D8. Este es un señor Caterpillar, es uno de los más grandotes que hay. Bueno, el más grandote es un D11, pero este es un D8T. Ok, miren nomás la cadena de tracción que tiene, la oruga que tiene, el engrane central ese que impulsa todo el sistema de orugas. Una verdadera maravilla maestro. Miren nomás, vea usted. Aquí me voy a darle la vuelta. Mire aquí su jalón que tiene. Miren nomás, qué maravilla. Miren, este está nuevecito, no sé ni cuánto valga, pero este ha de valer un buen dinero. Es un Cyclair Caterpillar, un D8T. Miren nomás, qué belleza, nuevecito. Miren nomás, miren nomás qué hidráulicos tan potentes. Y la cuchilla que tiene, eh. La cuchilla que tiene aquí. Miren nomás, qué belleza de maquinaria, mi maestro. Miren nomás. Miren qué cuchilla. Allá está un... Es otro viejito ahí, pero este es el que me interesa, el nuevecito este. Miren nomás qué cuchilla tan enorme. Aquí me voy a poner yo, nomás para que se den una idea. Miren cómo se ve la cuchilla. Miren, estoy parado yo y toda la altura mía un poquito más alto. La cuchillona. Miren nomás qué belleza de tractor. Una belleza de tractor, la verdad. A ver este. Vamos a ver aquí la cuchilla. A ver aquí. Miren nomás. El pistón. Miren nomás qué pistón, maestro. Miren. Miren nomás qué pistón para mover esta maravilla. Miren nomás. Qué belleza. Bueno, mi maestro, espero que... Que esta hermosura de tractor de orugas Caterpillar le dé un poquito de alegría y gusto. Aquí uno de sus alumnos que lo quiere mucho, vine a grabarle exclusivamente esta belleza para usted. Miren maestro. Ahorita voy a grabar un implemento de los que usa esta maquinaria para que usted se dé una idea. Qué implementos usa. Miren. Este seguro va a ser... No sé qué implemento sea este, pero... Miren nomás qué implementazo está aquí. Bueno, pues véalo. Miren nomás. Qué belleza. Ojalá que lo disfrute, maestro. Un regalo de parte mía para usted y su esposa. Que el señor le bendiga.